Que llegó la mazurra Buena suerte Buena suerte No quiero perderte No quiero perderte Cállate con quien me quiera Quien me quiera de manera Tampoco y sin amuro El amor es más seguro Corazón, corazón dormido Corazón, corazón dormido Corazón, corazón de fiesta Corazón Corazón, corazón desperta Corazón Es que yo vivo soñando Mi ilusión Es que yo vivo soñando Mi ilusión Es que el amor ha llegado Corazón Es que el amor ha llegado Corazón Corazón, corazón dort Salomón, ahí es malo, con el mambo del castillo. Buena suerte, no quiero perderte, no quiero perderte, no quiero perderte, cariño, que que me quiera, que me quiera a mi manera, ojo,jo,jo,jo y sin amor, el amor es más seguro. Corazón, corazón dormido, corazón, corazón dormido, corazón, corazón, corazón despierta, corazón, corazón, corazón despierta, corazón, es que yo vivo soñando. Dilucción, es que yo vivo soñando, dilucción, es que el amor ha llegado, corazón, es que el amor ha llegado, corazón. Corazón, corazón dormido, corazón, corazón dormido, corazón, corazón, corazón despierta, corazón. Corazón, corazón, corazón despierta, corazón, es que yo vivo soñando.